Veo que te gusta mucho Pachi López, Herrera. ¿Salvas a alguien de este PSOE? Sí, claro. Claro que sí. Hay muchos alcaldes magníficos del PSOE. Hay políticos interesantes del PSOE. Lo es el señor Page, lo es el señor Lambán, lo es el señor Espadas, por ejemplo. Negar la evidencia de que en el Partido Socialista hay personas de fuste y que han realizado grandes servicios a España y que realizan grandes gestiones o buenas gestiones. Bueno, solo falta verlo. En el sanchismo es más difícil. En el sanchismo es más difícil, claro. Emputece todo lo que toca.